¡Muy buenas a todos familia! Bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Brawl Stars. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo subir a Darryl a más de 700 copas. Nos hemos colocado primero de España y segundo del mundo con él. Vais a ver ahora mismo un par de gameplays de cómo son las partidas cuando juegas por encima de 700 copas. Actualmente Darryl está muy roto dentro del meta. Se juega el 95% dentro del modo de juego de Haze. Ya sabéis que cuesta muchísimo subir los Brawlers a 500 copas y lo hemos hecho a más de 700. Es un Brawler que lo está partiendo muchísimo en Haze. Tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer el push, ya que os encontraréis muchas veces a una Shelly anclada como una garrapata en su caja. Lo único que tenéis que hacer es cuadrar muy 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 bien la ulti para intentar arañar el máximo posible cada vez que hagáis el push. Lo que tenéis que hacer es cuadrar muy bien la ulti y saber dónde vais a caer. Y sobre todo si caéis dentro de la caja, intentar hacer el máximo de daño posible. Cada ataque que hagáis es fundamental para vuestro equipo. Cuanto más daño hagáis a la caja, menos sufriréis al final de la partida. Cada push es fundamental para vuestro equipo. Ojo porque vuestros compañeros tienen la obligación de zonear muy bien y cuando hagas el push, ojo porque vuestros compañeros os tienen que acompañar e intentar hacer más daño a la caja. Cuidado porque el rival también va a tener sus ultis cargadas. Tenéis que saber muy bien cuándo el tanque del rival va a hacer el push. Si no tenéis la ulti cargada con Darryl, os tenéis que quedar atrás. Tenéis que esperar al rival en vuestra base e intentar ayudar en defensa. Cuando el tanque del rival se lance a la caja, os tenéis que posicionar en una zona que cuando el rival dispare a la caja, no os arañe de vida. Porque lo que estáis haciendo es cargar de nuevo la ulti al rival. Cuidado porque cuanto antes os carguéis al tanque del rival, podréis contraatacar muy rápido. Ya que ellos solamente serán dos brawlers y vosotros seréis tres con las ultis cargadas. A este nivel de copas tenéis que tener muy en cuenta que cualquier movimiento que hagáis lo tenéis que pensar muy bien. No podéis entrar a melee aún a Shelly cuando tiene la ulti cargada. Para cargar la ulti con Darryl tenéis que desaparecer del mapa. El rival no tiene que saber en ningún momento dónde os encontráis. No podéis perder el rastro al rival. Para cuando estéis a melee, intentar reventarles con los tres disparos y tener de nuevo la ulti cargada. Toda ulti cargada la tenéis que aprovechar muy bien. Cada vez que hagáis el push, tenéis que arañar el máximo posible a la caja. Ya que el tiempo va contando en vuestra contra. Cuidado porque a partir de 500 copas, el matchmaking os está enlazado también con jugadores top. Van a saber muy bien cuáles son vuestros movimientos. Tenéis que ser más listos que el rival y tenéis que cambiar la forma de jugar. Todos los movimientos el rival también los está estudiando. Tenéis que ir jugando con los movimientos, tenéis que ir cambiándolo en cada circunstancia de la partida. Al final lo que vais a conseguir es que el rival se vuelva loco por completo. Y al final las partidas van a resultar muy fácil de jugar. Pero vuestros compañeros os tienen que acompañar en cada movimiento que realicéis. Si alguno de vuestros compañeros lleva algún brawler que rompa muros, no tiene que dudar en romper los muros del medio. Conseguiréis que vuestro tanque, en este caso el Darryl, caigáis directamente en la caja. Y con los tres disparos que hagáis con el Darryl directamente en la caja, vais a quitar un 35% cada vez que hagáis el push. Así que con tres push que realicéis correctamente, os haréis muy rápido con la partida. Bueno familia, pues hasta aquí el vídeo de cómo conseguí subir a Darryl a primero de España y segundo del mundo. Espero que os haya gustado el vídeo y os ayude estos consejos para seguir subiendo copas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si atacáis hacedlo con firmeza, pero siempre con cabeza. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!